¿Cómo está tu patrona? No, pues cuando se va nunca me avisa cuando va a regresar. Entonces voy a tener que dejarle un recadito contigo. Dame una oportunidad. ¿Estás segura que no la vio? No, Benjamín, no me vio. Por eso lo quiero buscar como para indagar, para hablarle. Lo quiero buscar y hablarle porque le gusta. Disculpe, ¿podría hablarnos sobre la reciente desaparición del psiquiatra Ramsés Jasper? Búscate y yo creo que tus preguntas están completamente fuera de lugar. Yo no voy a permitir que ninguna mujer de este país, y mucho menos mi esposa, evidentemente, sea abusada, ¿sí? Amiguito, Jaime Rosales. El gobernador de Quintana Roo. ¿Cómo puedes hacer negocios con una persona así? No son negocios con él, querida. Es bajo su amparo. Tu prima y yo estamos haciendo mucho dinero con los permisos de operación que nos dio en su estado. No se le olvide que la que piensa aquí soy yo. Y le vamos a dar al viejo lo que quiere y ya. Y eso le va a gustar porque es una manera de llegarle a los casillas. ¿Le pasó algo a Mecha? Los rayados se metieron en la fonda de Mecha y balearon todo aquello sin importarles nada. ¿Cómo la ves? Usted ha averiguado, Aurelio. No, no me gustaría terminar como cuentan que terminaron tus otras mujeres. ¿Tú serías capaz de matarme? Dime que querías matar a ti. ¡Ya! 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 ¡Ya estuvo! ¿Sí? Sí te mataría. Pero a veces. ¿Esto es lo que estás queriendo hacer? Sí. La autoridad que manda en este corazón. En mi corazón eres tú Por la que doy la vida sin descanso A ti te entrego mi alma sin pensarlo La autoridad que manda en este corazón Sí les llegó el mensaje, güey. Simón, no deben de tardar. Mira, mami, ahí vienen. Mira nada más, pobrecitos. Y bien fijadillos en todo, ¿no? Oye, es de mi talla, ¿eh? No entiendo cómo le hiciste. Lo que pasa es que te conozco de pieza a cabeza. Te conozco perfectamente. Ay, ajá. Ahora resulta, ¿no? Eso les decía a todas. Ay, oye, ¿viste qué bonita está la naturaleza? Qué bárbaro. La conexión con la naturaleza, ¿verdad? Ay, sí. ¿Ya viste? Cámbiame el tema, ¿no? No, hombre, y aquí yo sí. No, ya, en serio. En serio, en serio. Quiero que pasemos toda la noche así. Riendonos. Juntos en matroles. ¿Cuántas cosas no habrás vivido, eh? ¿Por qué no me cuentas? Uf, me han corrido sin asedite, mi reina. Un montón de cosas. Ya se me está llenando el moral del recuerdo. Seguramente has conocido muchos lugares, gente, mujeres. Ah, sí. Mujeres. Sí, bastantes, bastantes mujeres, la verdad. Para serte sincero, la neta, sí. Me he conocido muchas. Pero pues ninguna como tú, Murilo. Esto, esto que estoy sintiendo ahorita, no lo había sentido nunca. Ahora sonríeme. ¿Ves? 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 Cuando sonríes, se suspende el tiempo. Esa sonrisa me volvió loco. Ay, no, y yo no te quiero loco, te quiero cuerdo. Sí, cuando estoy contigo como que me siento fuerte, como que todo está bien. ¿Tú no sientes algo así? Sí lo siento, es como... Es una energía, ¿no? Como algo así. Sí, ¿verdad? Es como vértigo. Sí, ajá. Sí. Un montón de cosas. A mí me gustaría vivir contigo siempre. Quiero nada más fuera en este instante, este momento, nada más. A mí también me gustaría que fuera así, pero no somos libres. Sí, ya sé, pero ahorita estamos aquí. Estamos aquí y hay que vivir aquí y en la hora. Y somos libres de querernos, mi vida. De besarnos. De amarnos. Ay, Greñas, me vas a tener que ayudar a hacer una presentación. ¿De qué o qué? ¿Cómo que una presentación? Sí, me acaban de mandar un montón de información y la verdad es que yo no me doy abasto. Yo tampoco, Ruth, y también no me voy bien ocupado. Ay, ay, ¿qué quieres entonces? ¿Que contrate otro Greñas? Ah, loca. ¿Qué respuesta es esa? Pues es que me tienen como loco, no me doy abasto. Bueno, y entre más te quejes, menos tiempo vas a tener, ¿eh? Fernando. Ruth. ¿No prefieres que veamos los pendientes que tenemos en el norte? ¿Podrías acercarte? Ay, la verdad es que yo estoy ahorita resolviendo unos asuntos por acá. Házelo, no tengo prisa. ¿O sea que te vas a quedar por allá? Bueno, tengo que seguir trabajando desde aquí. No quiero regresar hasta que no termine todos los pendientes que tengo. Déjame resolver unos asuntos familiares y yo sí me puedo lanzar, ¿ok? Luis, baja mis maletas. Diana. ¿Dónde? Yo me quedo. Que te lleven a ti. ¿Te vas a quedar aquí en el rancho? ¿Ese es el plan? Muy bueno. Pues yo, lo que quisiera ya, me tengo que ir. No te voy a poder acompañar. Tengo que hacer muchas cosas, tengo que ir a Cancún a ver a mi hermana y a los ranchos estos que te comenté en Carrillo Porto. ¿Va? Oye, oye. Te echo de menos a la Diana Cariñosa hace un rato. La Diana Cariñosa estaba desocupada. Ahora estoy ocupada. Muy bien. Pues cuando te desocupes te voy a estar esperando con una sorpresa. Muy bien. Bueno. Ahí te desgrato. Suerte en Quintana Roo. Gracias. Papá, ¿cómo? ¿Se puede estar? Ese parcial es el oficio, amigo. Y la lana. Opa. ¡Guau! Parece que todo está perfecto, ¿no? El Aurelito va a ser grande como el papá. Ahora resulta que también le caliente el higo, ¿o qué? Ay, cállese, Benjamín. A ver, empaque, hágale. Ponte todo. Usted no sabe ni quiera distinguir. Eh, lo va a hacerle dar. Estö. ¿Qué es? No, 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 no. Vamos. Pasen, por favor, que el presidente no tarda. Gracias. Ay, mi querida Lilita, ¿has sabido algo más de Valdés? No, y Nico no me ha mencionado nada más. Por favor, Lilita, con nosotros tú no tienes por qué disimular. Yo sé muy bien cómo es la relación entre Valdés y tú. Tú lo que deberías de mantener es la boca cerrada, Alan, que te puede meter en muchos problemas. Lo único que quiero es que hablemos con verdades. ¿Somos panas o no? Digo, yo sé que tú eres la que maneja la relación con los cubanos. Así que, por favor, dinos, ¿qué pasó con Valdés? ¿Desapareció? Y es que conociéndolo no lo vamos a ver en un buen rato. ¿Dónde está su hija? El grupo dice que se lo llevó. Son bastante duros, están locos. Hició una disidencia a la FARC. Tienen tomado a Arócula. Sí, pues ahí fue donde le perdí de vista. Pues ahí sí no hay de otra que meterse allá. Si tienen los de abajo bien puestos, me acompañan, les dirán. Hombre, pues como dicen aquí, para las que sea, don Javier. Ahorita la prioridad es mi hija, que eso quede claro. Miren, a ver. Adelante. A ver, ¿por qué no me dices qué es lo que te está pidiendo el cuervo? Ah, pues no sé. ¿Creo que te gustó la pasta? Sí, sí me gustó. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Por qué no te la comes? Cinco horas no importa. Me vas a gustar igual o hasta más. A ver, mejor come. La única, ¿no? No sé por qué Diosito te puso enfrente de mí. Sería... la mujer número... 23.000 del Señor de los Cielos. No la 23.000. Serías la 24.001. Bueno, pero sí he tenido que conocer muchas. Muchas para saber qué es lo que quiero, ¿no? Y lo que quiero, pues, eres tú. Y, pues, te quiero preguntar si... Pues, si te quieres casar conmigo. ¿Te casarías conmigo, Michelle de la Cruz? Gracias por ver el video.